El premio de honor 1988 lo presenta y entrega Luis García Berlácter, presidente de honor de la Academia. Perdón, no me he autopremiado, ojalá. Bien, si me oyen ustedes, porque salgo de la cama, en el mal sentido la palabra, tengo que anunciarles que la Academia ha decidido conceder el premio de honor, es decir, el Goya de honor de 1988. Único Goya que se da sin votación secreta, sino por deseo ferviente y colectivo de toda ella, ha decidido dar este premio a una actriz que tiene una larguísima y maravillosa carrera profesional y que, a pesar de tener esta larguísima y maravillosa carrera profesional, ha logrado algo que es dificilísimo en todos estos años, ser adorada por todos nosotros y ser adorada por el público. Quisiera que antes de decirles quién es la galardonada, pudiésemos ver algunos de los maravillosos y estrenidos fragmentos de sus obras. Vamos a ver. ¡Ay, Santunga! ¡Santunga de amor, me muero! Si no me das tu cariño, a ti lo mismo te quiero. ¡Venga, señores! ¡Te viene la colección completa! ¡Ah, para la Santero! ¡Para la Santero! ¡Hermana Rafaela! ¿Qué? Gracias por el capote. En el fondo es usted buena. ¿Buena yo? Si acaso gorda. Y chinche. Mmm, pero con un gran corazón. No tiene que darme coba. Lo he hecho por no volver andando. No quieres caldo. Toma, tres tazas. ¿Qué mira? ¿Nada? ¿Es que no puedo mirarla? Sí, pero no de esa manera, que ya nos conocemos. Estoy pensando, ¿por qué se habrá parado la burra? A lo mejor también tengo yo la culpa, ¿no? ¿Ya le he dicho eso? Pero lo piensa, que es peor. Y ya no empujo más, que estoy sin alento. Mira, para que tú te des cuenta. Mira, cuando la república, bueno, antes de la guerra, tu abuelo era de los malos y tu padre de los buenos. Pero luego, cuando ganó Franco, tu abuelo se convirtió en un santo y tu padre en un demonio. ¿Ves lo que son las cosas de este mundo? Palabras, ni nada más que palabras. Pero, ¿por qué a mí cada vez le metieron preso? Porque sí, porque en la guerra los que ganan siempre hacen lo mismo. Pero bueno, con lo niña que tú eres, ¿quién te ha contado tú esas cosas? Mi madre. Vaya, por Dios. No podía haberte contado otras cosas más bonitas. Pues podía haber esperado un poco, que para enterarse de eso sobra tiempo, vamos, digo yo. ¿Está la cazuela? Ahí la tienes. ¿Veías que pronto se te pasaba el arrechucho? Así, así está aquello de filles, de chabalas. ¿Ya le estás calentando los cascos al chico? Que no, mujer, Dios, que se anda enamorizando. Ay, de alguna señorita de Madrid, claro. Escríbele, hijo, escríbele. A las mujeres nos gustan mucho las carpas. Y en cuestión de amores, no te fíes de este sin sustancia. Tan, tan, bla, tan, tan, bla. Aquí donde le ves ni siquiera has sido capaz de hacerme un hijo. No, madre. Completamente menopáusica. ¿Luz? Música. De villanas de colores, para la feria de abrir. Para la feria de abrir. De villanas de colores, para la feria de abrir. Oto de la mañana, que viene el cuento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!